Hola amigos, soy SuperNiconasTarieno, es un nuevo video Primero gracias a todos los 15 suscriptores que tengo Segundo, este es el segundo video de SuperNiconasTarieno Hoy está yo, de hostiles, el norte, Perú y Pablo Pero para ver hermanos, amigos sin separables Quedaron abandonados, cuando murieron sus padres Pero el mago se decía que era para un alefante Pero se fue Teresa, tenés que seguir a la escuela Y después en la cabeza, me voy a que oscure Pero hoy tú estudias, a cabo que el tiempo hubiera No se fue para el norte, incluso a otro lado Hijo a su novia, Leticia, altero de hijo encarnado Puso soderos sanos, pero vos se hizo licenciado Pero qué gusto tuviste, supe que has licenciado No sé cómo agradecerte, no me agradezcas el mano Quiero decirte, no me agradezco Quiero decirte una cosa Ana, te estoy escuchando Conocer a mi esposa Eso que estoy esperando Esta es mi esposa Leticia Creo que ya los conocemos Se te robó la soliza Es que me vino de cuento Hasta quedarte en casa Eso yo nunca podía Pero que eso que te pasa Es que lloraría No es que pago fue amado Es que no supo pesar Es sacrificio de manos Que peor su poverdad No es que tiene destino Ella se le puso Ella si se puede tomar ¡Gracias!